¡Viva la ciudad! ¡Viva la ciudad! ¡Viva la ciudad! ¡Viva la ciudad! Me parece a mí, compañeros, y la gente que nos está escuchando, por favor, escríbanos en YouTube, ya estamos en vivo. Me parece a mí que Fabián Bustos se vio sorprendido en Quito por el planteamiento de Independiente del Valle. Tengo yo una postura muy clara sobre esto. Parto desde este punto. Para mí los tres volantes en Barcelona, al menos para este partido, no eran negociables. O sea, desde la semana previa a la paralización, yo dije, ok, Barcelona 5-0 contra Delfín, perfecto. Pero viene Independiente en Quito en gran momento. Me parece que los tres volantes vuelven al once titular de Barcelona. Y resulta que sucedió. Ingresó Piñatares, jugó Sousa, mantuvieron a Gaibor, perfecto. Para mí era Piñatares, Arce, Gaibor, incluso para jugar un poco más, pero estuvo Sousa ahí. Correcto. Pero para Independiente del Valle, compañeros, yo siempre creí, siempre pensé, incluso dentro del análisis no era descabellado, que Independiente ponga el once de gala sin Kendri Paez con Alcíbar en cancha. Que creo que fue el único cambio que existió del once que siempre hemos visto de Independiente del Valle. Ayer Ramírez en el arco, Carabajal, Junque, García Basso, que lo hizo de manera fenomenal ayer. Me encantó García Basso ayer, gran temporada en el inicio. Fernández por un costado, Beder por otro costado, que me parece que hizo un partido muy inteligente en el primer tiempo. Dos volantes, Farabella y Pellerano. Ahí es que me parece a mí que faltó Alcíbar, dentro de lo que yo postulaba como la alineación titular, ingresó Kendri Paez, Sornosa y Lautaro, el cuadro ofensivo del equipo de Independiente del Valle. Creo yo que Fabián Bustos se estaba preparando para contrarrestar los tres volantes de Independiente. Que al fin y al cabo no fueron tres volantes, sino que fueron solamente dos. Pellerano y Farabelli. Dense cuenta que Farabelli pisó el área como siempre, se desprendió, Pellerano quedando un poco más solo. Pero después había un Kendri Paez que se movía por todos lados. Yo creo que Bustos no pronosticó en la semana que Kendri Paez iba a jugar. Al menos yo no lo tenía Kendri Paez en el once de octubre de Independiente. Creo que eso es lo que termina afectando a la Barcelona, porque no tenías la referencia de este jugador. Sabías que en el medio campo te puede ir Sornosa, Farabelli, Pellerano y de ahí de los tres es donde parte el fútbol de Independiente. Pero el partido que se mandó Kendri Paez, la verdad que es para aplaudirlo. Lo que hizo un jugador con una calidad extraordinaria, que sobre todo en estos partidos que son bravos, es donde se ven a los grandes jugadores y lo demostró. Estuvo ahí a la altura. Yo creo que Barcelona, con los tres medios que puso, Piñatares por ratos trataba un poco de cortar el juego. Leonel Sousa perdido y Fernando Gaibor lo mismo. Yo creo que el Gaibor que vimos contra Delfín desapareció acá y se debe al rival que te estás enfrentando. Lo mencionábamos y sonaba muy redundante, pero una cosa es jugar con Delfín, un equipo que te deja proponer, que puede salir a jugar y te deja espacios, a lo que te hace Independiente, que te sale a jugar, te sale a proponer y te sale a asfixiar. Entonces Barcelona no pudo encontrarle la vuelta al partido, no pudo cerrarle los espacios. Y si no era Farabelli, era Pellerano. Si no era Pellerano, era Sornosa. O si no era ninguno de los tres, aparecía Kendri Paez. Y Lautaro Díaz, que arriba flotaba por todo el ataque. Y no sé si les parece, pero se intercambiaron en papeles la función que hace Beder Caicedo con la que hace el chileno Matías Fernández. Porque Matías Fernández partidazo y siempre fue al ataque, mientras que Beder trató un poco más de esperar en la zona defensiva y tapar las subidas de Pinaida.